En el verano, cuando el verano es hielo Meteorológicamente puede que no lo sintamos, pero el verano ha llegado Y a ganas de que arrancara No sabes cuantas, cuantas ganas de verano tenías Y eso que en algunas islas ha arrancado con lluvias y desafiando al vestido o a las cholas Seguramente que estoy, pero con cepito mejor No se preocupen, el sol y las altas temperaturas golpearán nuevamente con fuerza Sea bastante más cálido de lo que suele ser normal Hay un 60% de probabilidad de que tengamos temperaturas más altas de lo normal Para combatir este futuro calor, la oferta es variada Playa, montaña o camping Todos son lugares ideales para liberar estrés La idea es salir fuera, viajar y por lo menos una semana Canaria, Lagomera Aunque no solo es sinónimo de viajar También se disfruta a través de los sentidos Como por el paladar, ya que el verano es reconocible por sus sabores A mi el chiringuito me gusta mucho, yo soy muy chiringuera Lanzaladilla rusa, un clásico de verano, los camarones No olviden su banda sonora, porque qué sería del verano sin su canción De Georgie Dan siempre eran las que mandaban Y a Titi me preguntó de Bad Bunny Vamos a la playa, ojo, no sé si recuerdas el estribillo En resumen, 93 días y 16 horas para exprimirlos al máximo Con un único objetivo, desconectar Cuida de esas manos Houston Música 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 Música